En Televisión Abierta, el Papa Juan Pablo II reprende a uno de los miembros del gabinete. Era el padre Ernesto Cardenal. Poeta. Él es un poeta en sí. Poeta. Esa es mi definición de Ernesto Cardenal. Se dedicó a la literatura, se dedicó a las muchachas, a estudiar, a viajar. Tuvo varios meses en Europa. Fue un joven que vivió la vida mundana hasta los 30 y pico de años. Y hasta más tarde fue que sintió de nuevo el llamado a hacerse sacerdote. Fui buscando un lugar para una fundación contemplativa. Me recomendaron ese lugar sobre el tirámico. Cuando él vino en los años 60, él tenía un sueño de estar en un lugar apartado, solo, donde hubieran gente humilde, campesina. La figura de Ernesto, que yo conocí desde San Carlos, es el monje con cotona, blanca, blue jeans, sandalias, con el pelo largo. La vecina de mi mamá, que eran dos señoras muy católicas, acaba de perder una niña. Hace cinco días la enterramos. Pero padre le dice, ¿qué vamos a hacer si esa es la voluntad de Dios? Y entonces le dice Ernesto, no, le dice, tu niña no murió por la voluntad de Dios, murió porque aquí no hay ni médico, ni medicina, nada. Algunos se me acercaron y empezamos a tener, digamos, un pequeño círculo familiar. Algunos repudiaban lo que yo estaba haciendo. Ya lo conocíamos por su labor revolucionaria, más que por su labor poética en la comunidad de Solentina. Fue un ícono para mi generación, la generación de los años 60. Realmente es como un ídolo de rock. Estábamos seguros que Nicaragua necesitaba un cambio. El mundo, inclusive, el evangelio nunca te dice solo tu lugar, liberarlo, morir por él. Uno muere por el mundo. Su plan era matar a su moza. Entonces él se colocó como ser humano frente a una realidad en primer lugar, que era la realidad de Nicaragua. En su principio de querer decir, esto no debe ser. Fueron perseguidos por eso, por la teología de la liberación. Se perdió el idealismo de la revolución, todo lo que había producido la revolución. El emotivo de la vida del cardenal es el amor. Quisió desde el inicio ser igual, igual que nosotros los campesinos. Eso no lo podíamos entender. Eso no lo podíamos entender.